Ay, Edmuth, no, déjame ver. Permiso. Para Malena con amor eterno. ¿Mi fecha de cumpleaños? Acá hay otra fecha. Pero no recuerdo que haya pasado nada especial ese día. Solo salimos en el pollito y discutimos como siempre. Oh, por Dios. Pichón, ven un momento, por favor. Ven. Ven, tenemos que hablar. Estoy con la familia comiendo tortita. Vamos a empezar. Pichón, ven. ¿Qué pasa, mi amor? Pichón, esto no está bien. Tú y yo no deberíamos estar aquí. No, claro. Claro, deberíamos estar adentro comiendo torta con la familia. Ojo, ojo, Tanita. Escúchame, eso ya no importa. ¿Te acuerdas del accidente? ¿Qué accidente? Tú y yo en el auto. Hubo un accidente horrible. No, ¿de qué estás hablando? Tenemos que asumir la realidad, Pichón. Tú y yo no sobrevivimos a ese accidente. No, no, eso es imposible. No, no, no. Estamos acá. Escúchame, por favor. Piensa. Y recuerda. Papá, no molestes. Papá. Otra vez dejaron el caño abierto. Feliz cumpleaños, gordito. ¿Dónde está toda mi ropa? Juntos. De nuevo se abrió el balcón. Todavía estás acá, Julio. Estás. Te puedo ver y sentirte cerca. Puedo. ¿Otra vez se prendió solito este televisor? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Pichón! ¡Feliz cumpleaños a ti! Y misericordia, Señor, acoge benévolo a todos los que parten de este mundo. A tu santa presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en la casa No puede ser Yo estoy vivo No, mi amor Tú y yo murimos en ese accidente Y yo Ahora estamos juntos Para siempre No, mi amor 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 Gracias por ver el video. ¿Pichón? ¿Pichón? ¿Me escuchas? ¿Alguien me escucha? ¿Sofía? ¿Sara? ¿Estela? ¿Pedrito? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Pepa? ¿Cristina? ¿Malena? ¿Dónde están todos? ¿Por qué estoy solo?